¿Qué tal amigos de Apple Chat? Bienvenidos a su canal, yo soy David Martínez y en esta ocasión es estar dando el registrado del iPhone SE tras un uso en una semana. Vamos en un litro y comencemos. Vamos a empezar hablando con la batería. La batería, bueno en lo general a mi me dura, lo ocupo desde las 5 de la mañana o 6 de la mañana hasta las 10, 10 y media de la noche, 11. Bueno en este caso lo personal a mi me gusta, ¿por qué? Porque tiene una batería que pues realmente me dura, ya se va ocupándolo con datos. Bueno con datos yo no lo ocupo poco, lo prendo y lo vuelvo a desactivar. En lo general a mi me encanta porque pues puedo estar mensajeando, a ver si tengo un uso de 14 horas continuas sin usar datos, se me reduce a 10 horas continuas como usando datos a 4G o Elite. Se me hace una gran ventaja, ¿por qué? Porque Apple ha creado un dispositivo tan pequeño con una batería que pues realmente en lo personal a mi me encantó, a mi me dura mucho. A mi me puede estar, puedo estar a la vez llamando, puedo estar viendo videos, puedo estar mensajeando en Whatsapp, puedo estar en Facebook, puedo estar en Youtube viendo canales de Apple, viendo videos de Apple Check. Y realmente me dura, hay veces que no mato el tiempo jugando y tengo un 90%, un 90% y juego una hora y se me baja a un 85%, es algo increíble. Que Apple ha creado en esta ocasión con un teléfono tan pequeño en esta ocasión, bueno es algo increíble que a mi me ha encantado en lo general. Y bueno, otra de las cosas que a mi me encanta de este dispositivo, que es de 4,4 pulgadas, es muy pequeño, es algo cómodo para mi ocuparlo teniendo en la mano. Esto va dependiendo de cada uno de sus gustos, de cada quien, ya sea que a ti te guste tener un iPhone 6S Plus, 7, 7 Plus, ya sea el grande, el chiquito. En lo general a mi me encantó, no porque sea el más barato, de hecho no está barato aquí en México, en Estados Unidos es el teléfono más barato que puede haber, pero no, aquí en México sigue siendo un teléfono caro y pues a mi en lo general me encantó porque es tan pequeño, que es tan, lo puedo ocupar de tal manera que pues lo puedo sacar rápido en una llamada o algo, o puedo estar jugando con él y me acostumbré, de hecho yo tenía, yo estaba con un teléfono grande, era un Samsung Edge grande, pero no sé, me encantó su textura, su forma de manejar y pues es algo que pues realmente me encanta, ya que, bueno, yo creo que están me están preguntando que si, si este dispositivo tiene lo mismo que un 6S y un 6S Plus, tal vez no tenga lo mismo que, tal vez no tenga el 3D Touch, pero a mi en lo personal no me gusta el 3D Touch, de hecho cuando lo pude comprar mucho de los que están en la tienda, me decían, hey por qué no te llevas mejor el 6S o el 6S Plus, yo les decía, no, pero tiene 3D Touch, a mi en lo general no me gusta el 3D Touch, no le encuentro la funcionalidad, el 3D Touch, hay personas que en lo personal les gusta porque es muy rápido, pero es lo mismo que, esto es lo mismo con un 6S o un 6S Plus, nomás que en un cuerpo de pequeño, pues la verdad me encanta, a mi es algo tan, no muy grande ni muy pequeño, pero es algo que realmente vale la pena, bueno, en lo personal a mi me gusta porque, pues puedo estar, como les digo, mensajeando, texteando a la vez, y va súper rápido, pensaba que al principio cuando lo adquirí, yo decía, es lo mismo que un 5, un 5S, un 5C, pero no, déjeme decirle que este es el procesador A9, todo lo que trae un iPhone 6S y un iPhone 6S Plus, lo puedo encontrar aquí, y pues la verdad me fascina, solamente es que el único detalle que pues no tiene el 3D Touch, pero pues digamos, aquí en lo personal, no te gusta el 3D Touch, que más increíble que comprarte mejor un iPhone SE. Y bueno, seguimos con el primer, también me gusta porque tiene una velocidad tan, tan rápida, que pues a la hora de desbloquearlo, este trae el Touch ID, primera generación, el segundo, lo que viene siendo el 6S y el 6S Plus, vienen siendo el Touch segunda generación, en este caso no lo pusieron porque pues yo creo que Apple lo hizo que digamos, tan pequeño y tan rápido, pero en lo general a mí me encanta, además con esta nueva utilización, que a la hora de alzarlo, prende, yo nada más pongo mi huella de antelar, y prende, es algo increíble, es algo maravilloso que, que realmente a mí me encanta, que puedo estarlo manipulando tan, tan rápido, incluso va muy rápido, va muy rápido en, en caso de aplicaciones, es muy rápido, es algo que, que realmente a mí me encanta, es algo que, que va súper bien, es algo que realmente a mí me fascina, que desde que, desde que lo he estado ocupando, llevo una semana ocupándolo, y hay funciones que todavía no encuentro, que he estado buscando una, que pues, me ha estado sorprendiendo bastante, un equipo tan pequeño, tan, tan chico, bueno, es algo que realmente me encanta, en este caso es oro, bueno, en color oro, pero pues no es oro, todos quisiéramos comprar un iPhone oro, bueno, ya está el Apple Watch Edition, pero pues en este caso es un Apple Watch, en este caso queremos ver un iPhone color oro, que, que realmente sea oro, ¿verdad? Bueno, pero, pues a por el lado se ha puesto las pilas, y ha sacado color, color, oro, oro, pero oro, es bueno, ya saben de cuál estoy hablando, y bueno, volviendo al tema, es algo que pues realmente a mí me encanta, me, me fascina, incluso, a ver, lo que me molesta, es que no vas tus papás, lo muevo tantito, y prende, tengo que agacharlo para prenderlo, tengo que agacharlo para que voy a prender, es algo que realmente a veces me molesta, que tengo que estarlo prendiendo y agacharlo para que se apague, bueno, en general a mí me molesta, porque normalmente quiero, todos quisiéramos y, oye, quiero solo, lo alzas y, fácil, ahora, lo vuelvo a propagar y se apaga automáticamente, en este caso va muy bien, como pueden ver, les voy a enseñar a la base, pueden ver, como pueden ver, no es un, un, un Touch ID, segunda generación, que en el iPhone 6, 6S solamente, solo ahora, ni siquiera, muchas personas se quejaban, que no podían ver su, su pantalla de bloqueo, porque se han querido apretar, se iba rápido al inicio, que fue el Touch ID, en la segunda generación, que es súper veloz, es más potente que este, en cuestiones de, de velocidad interna, realmente, se lleva a la ventaja, este iPhone, porque siendo un tipo tan pequeño, puedes manipularlo tan, tan rápido, creo que pues realmente, si a ti te gustan las cosas pequeñas, y algo estás buscando, lo es esencial para ti, el iPhone SE, bueno amigos, ahora vamos a estar hablando, de lo que es la cámara frontal, la cámara trasera, sus dudas es que, si graba en 4K, si graba en 4K, Apple nos ha puesto, lo que les repito otra vez, lo que trae un iPhone SE, un iPhone 6S, nos lo ha puesto aquí, en una pantalla tan pequeña, que realmente, pues a mí me sigue asombrando, le sigo diciendo, me sigue asombrando, como un teléfono tan pequeño, puede traer lo mismo, con un iPhone 6, 6S y 6S Plus, bueno en lo general, la cámara, pues realmente me encanta, es lo mismo, tiene para grabar en 4K, a 1080p, lo mismo que, puedes grabar con un iPhone, a un iPhone 6S y 6S Plus, en la cámara frontal, siguen siendo 5 megapíxeles, que bueno, realmente no, no ha cambiado mucho, pero pues, en lo personal, a mí me va a abastecer, trae lo que trae el iPhone 6S, Live Photos, yo no sabía que traía Live Photos, pero en este caso, lo he estado ocupando, y en realidad, me va super bien, a lo que son Live Photos, yo pensaba, que se va a hacer alentar, va super bien, corre muy bien, ahorita no he grabado videos, en 4K, pero les estaré grabando, para mostrarles, como graba un iPhone, SD tan pequeño, en 4K, pero graba super bien, es muy buena calidad, incluso con este, yo puedo estar, grabando así, en 4K, y la memoria, va super bien, en este caso, es 64GB, pero pues, muchos me han dicho, hey, porque grabas en 4K, se te va a llenar rápido la memoria, que no se que, que otros me han dicho, no, es que la memoria, se pifa muy rápido, por mí, no, déjame decirte, que ese es un pequeño error, que toda la gente tiene, en este caso, yo tengo, 5 videos, esos 5 videos, solamente me ocupan, un 95, un 99.9 MB, que no llegan, y creo que, bueno, viene siendo un giga, pero pues, realmente, no lo ocupa mucho, ya, este, los he visto, y no, realmente, va super bien, he grabado, por ahí, videos en 4K, he tenido, cuando recibió, aquí, grabé videos, en 4K, en, live photos, cámara lenta, todo, 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 lo grabé, y realmente, tenía 55, 51.GB, y solamente, bajo a 50 GB, grabé como, 8, 8 cámara lenta, 8 cámara rápida, pero todo fue en 4K, no, nada fue a 10, 80, todo fue en 4K, grabé como 8 videos, en 4K, de hecho, estoy grabando, de noche, acabo de salir, con mi familia, en la tarde, estuve grabando, videos en 4K, y déjame decirte, super bien, va super bien, a la cámara, tiene una tonalidad, muy bien, o sea, siendo un teléfono, tan pequeño, como les repito, tiene un contraste, que, lo que si no tiene, es, este, estabilizador, eso si, pues, lamentablemente, Apple no lo puso, en este pequeño, en este dispositivo, pero, no tiene un estabilizador, lo que a todos, nos encantaría, que tuviera un estabilizador, para que se pudiera apreciar mejor, en este caso, pues, estoy grabando, con un, van a decir la competencia, pero en este caso, estoy grabando, con un, Samsung Galaxy, J3, el otro que tenía, ya lo vendí, para poder adquirir este, ese es el, nomás se lo pedí prestado, para poder estar grabando, pero si pudiera grabar con ese, yo estoy grabando en 4K, y se vería super bien, en este caso, pues, va, va muy bien, que más les puedo decir, es algo, pues, realmente, si tú, si tú quieres un teléfono, pequeño, si tú, como ya, es un teléfono pequeño, no muy grande, eh, tiene las, casi tiene todo lo mismo, con iPhone 6S, y un 6S Plus, claro, no trae el 3D Touch, si tú te vas por el 3D Touch, no lo trae, eh, esto vale, cada quien, vuelvo a repetir, si tú te gustas, grande, chicos, mirando lo que tú quieras, eh, si tú estás buscando un teléfono, que digas, eh, quiero que sea chico, no sea muy grande, no hay mucho espacio, que te pueda grabar en alta calidad, este es el invitado, el iPhone SE, pues, se ha, se ha hecho para ti, eh, puedes adquirirlo, incluso, puedes, puedes checarlo, puedes ir a la tienda de tu país, donde estés, ya seas en Estados Unidos, México, Colombia, donde nos estés viendo, puedes ir a la tienda, a la más cercana, puedes checarlo, puedes grabar, eh, si te acostumbras a él, pues, qué mejor, yo en este caso, pero llevo una semana, y, y yo me estoy acostumando perfectamente, ya que, pues, realmente me encanta, por ser un equipo tan pequeño, pues, realmente me ha encantado, más asombrado, como graba, y, pues, qué bueno que Apple creó un dispositivo tan pequeño, para poder tenerlo, bueno, sin más que nada que decir, un gusto, darles el revisado del, tras un uso en una semana, espero que les haya gustado el video, si te gustó, puedes ayudarnos con un gran like, igual, con un dislike, pero, pues, nos gusta más el like, déjanos abajo en los comentarios, qué fue lo que te gustó, qué fue lo que no te gustó, al igual, otra cosa que quieras saber, lo puedes dejar ahí abajo, en la descripción del video, estarán apareciendo en nuestros Twitter, en Instagram, y, para que nos mandes un mensaje, y la página de Facebook, para que nos escribas, y nos mandes un, un mensajito, de lo que quieras saber, de lo que te interesara saber, ya sea en este caso, pues, mis compañeros, o un servidor, que estará atendiendo por medio del mensaje, no te gustes saber, si ya viste el unboxing de la mañana, es lo mismo que el iPhone SE, y, bueno, qué más que nada decir, un gusto, está con ustedes, yo los veo en otro video, no sé cuándo, no sé cómo, espero verlos, hasta luego.